hola un saludo desde android pc punto es hoy os traemos un nuevo vídeo unboxing y luego tendréis una review detallada con un enlace en este vídeo de un nuevo tbox con receptor satélite y tdt y cable un modelo muy interesante que siempre tiene muy buena aceptación entre vosotros y que en esta casa en este caso ya con su última última versión que no es que aporte nada radical diferente pero siempre es la última así que el hardware está un poquito más evolucionado en este caso se trata de mi cool k2 pro es casi casi exactamente igual que el k1 pro que ya vimos hace poco pero con alguna pequeña diferencia vamos a ver un poco las especificaciones y luego veremos que hay en el activo dentro de la caja perdón y luego la radio vamos a ver modelo como vemos que cuenta con una gpu amlogic s905 de especial para este tipo de dispositivos que se defiende bastante bien con una gpu mali 450 pentacore mp5 soporta 4k hasta 60 frames por segundo hay varias dos versiones una con una giga ram otra con 2 8 y 16 gigas de almacenamiento interno siempre recomendamos mínimo 2 gigas de ram porque hoy en día ya hace falta la verdad con un giga de ram vamos un poco justos para un uso básico 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 puede ser pero siempre es de agradecer 2 gigas compatible con codec h265 e incluso vídeo 3d si es que podemos ver la caja bueno más detalles hvk h265 este modelo cuenta con certificados hdcp 2.2 y certificados para ver streaming normalmente en hd de netflix lo comprobaremos y lo verificaremos porque a veces una cosa lo que te dicen y otra cosa es lo que funciona realmente lo pondremos a prueba especialmente y veremos si lo cumple ese dato aparte tiene este modelo tiene firmware es firmware que lo pueden transformar en android tv y también soporta open elect un modelo muy interesante que tiene una buena comunidad firmware custos también sobre todo de rusos que dan un plus en valor y que no tendrán ningún problema porque al ser compatible directamente pues porque el shock es el mismo el hardware es casi idéntico yo creo que no habrá ningún problema vamos a ver qué hay dentro aquí tenemos este modelo que ahora veremos en detalle vamos a ver aquí viene un transformador eléctrico para conectar 12 voltios un amperio esto es normal en este tipo de adaptador es con con sintonizador porque necesitan un poco más de potencia bien con clave americana pero luego viene un adaptador también europea y la europea pues aquí está la europea así aquí ya lo tenemos convertido después tenemos un cable hdmi 2.0 4k hasta 300 gramos por segundo un pequeño manual muy básico como siempre ponerlo en funcionamiento las especificaciones de cada banda el dvd t2 el s2 dvd t2 y t3 perdón s2 y c depende de nuestra región tenemos que consultar si es compatible con estos protocolos que esto es casi todas las regiones del mundo tenemos algún tipo de compatibilidad con estos protocolos aquí podéis ver los datos bueno y una un poco de explicación del mando a distancia también vamos a ver el mando el mando es bastante importante porque desde él tenemos accesos directos a funciones del sintonizador todos estos controles son para sintonizador epg info subtítulos audio y entonces es bastante importante este mando respecto al tv box es mejor no perderlo porque alguna función quizá sólo podemos hacer desde el mando aunque normalmente ya los firmware ya vienen preparados para control de ratón también bueno un mando convencional con toda la botonera clásica de este tipo de dispositivos cruceta emulador de ratón con la cruceta también y funciones de acceso directo y dos pilas triple a bueno y vamos a ver el tv box aquí lo tenemos bueno han continuado con el diseño del k1 pro exactamente igual vamos a ver si es idéntico aquí tenemos el logo aquí en el lateral tenemos el led de estado que se pone rojo o azul dependiendo si está encendido o apagado y además es el botón que apretando aquí se enciende o se apaga se enciende automáticamente y con esto lo apagamos también lo podemos volver a encender bueno luego aquí tenemos el receptor IR que tampoco se ve y si miramos en el lateral aquí tenemos un lector de tarjetas micro sd que podemos ampliar en almacenamiento interno porque como tiene android 7.1 es totalmente compatible con el sistema de expansión 4 puertos usb 2.0 están bastante cerca entre sí pero bueno puedo usarlos sin problemas y en la parte de atrás es donde está todo el grueso de conectores el WDT2 y el S2 que también es el C conector el conector de vídeo y audio en internet 10100 y HDMI 2.04k hasta 60 frames por segundo conector de audio óptico y conector de energía 12 voltios este modelo tiene el reset aquí en esta parte de aquí ahí tiene el reset aquí un botoncito que podemos acceder con un clip o con lo que quieras y bueno tiene wifi también y bluetooth un modelo interesante sobre todo porque podemos conectar con servidores de todo tipo para ver canales ya conocéis y vamos a ponerlo en funcionamiento y haremos un análisis detallado de este modelo que lo compararemos con todos los demás que hemos analizado de la serie K porque los hemos probado todos en la web tenemos todos probados desde el primero hasta el último así que veremos que tal se defiende respecto a sus hermanitos así que nos vemos en androidpc.es un saludo y y y y y